El que hace tiempo esperaba este encuentro No sé que el padre que te dio de muerte fue el menor Que por estar aquí ya de todo acecho El que fue tu padre desde tu dirección Y a mi padre la defensa no me alcanza el corazón No me alcanza la canción en cuidar de la razón Con tus manos hacia el corazón Me alcanza la canción en cuidar de la razón En esta luz me brinda tu interior Con tus manos hacia el corazón Con tus manos hacia el corazón Me alcanza la canción en cuidar de la razón